Cada día despierto en distinta habitación Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y más, quemando la salud Para llegar al quinto infierno Donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día poseo un ensayo, una tensión ¿Qué controlo sabiendo que es mi vida lo que hago? No hay trampa ni cartón Soy como un pez de sol Sé más por perro que por viejo Pero empiezo a echar de mano Un minuto entre dos Vivo en la carretera dentro de un autobús Vivo en la carretera embarcado en un bus Vivo en la carretera siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera el bus del autobús Si pudiéramos parar un minuto más necesito telefonear Si pudiéramos dormir unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo que nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si logramos conectar lo demás se puede olvidar Oh yeah, all right Vivo en la carretera Dentro de un autobús Vivo en la carretera dentro de un autobús Vivo en la carretera embarcado en un bus Vivo en la carretera siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera en un bus del autobús Vivo en la carretera el bus del autobús Vivo en la carretera el bus del autobús